Música Nos encontramos aquí en Los Polvorines, estamos en la calle Lindante, en la calle Maipú a la estación y vemos una obra hidráulica importante que se está haciendo tiene relación con los efluentes cloacales la red de cloacas, se está poniendo el caño troncal una reestructuración del radiocéntrico esto se está realizando aquí prácticamente en el radiocéntrico, estamos hablando de la calle Maipú esta red que se está instalando va a ir a una planta de bombeo que se encuentra en la intersección en la calle Suipacha, intersección con Mosconi entre Mosconi y 25 de Mayo la que va a bombear todos los fluidos cloacales hacia la planta que está ubicada muy cerca del batallón para que usted tenga una idea esta es una obra muy necesaria para el radiocéntrico que va a poder facilitar la radicación de viviendas de propiedad horizontal un trabajo está realizando entonces por personal contratado el municipio de Malvinas Argentinas aquí en la calle Maipú y 25 de Mayo el municipio de Malvinas 2 2 2 2 2 2 2